Hola amigos, estamos dando inicio a la primera temporada 2016 de la OFUNAM. Este año es muy importante para nosotros, ya que la orquesta está celebrando su 80 aniversario. A lo largo de 7 programas y una gala fuera de temporada, tendremos a destacados solistas y directores nacionales e internacionales. Este sábado 16 a las 8 de la noche y domingo 17 a las 12 del día, la OFUNAM interpretará el posludio de Gutiérrez Heras, gran compositor mexicano, el cuarto concierto para piano y orquesta de Rachmanino, con Abdiel Vázquez como solista, y la cuarta sinfonía de Brahms bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Dimeca. En la descripción del video están los enlaces a nuestras redes sociales, donde podrán encontrar más información sobre la orquesta y la temporada. Recuerden visitarnos en el stand de amigos de la OFUNAM en el vestíbulo de la sala. Soy Daniel Serratos, los esperamos.